¿Me creerías si te digo que el frío que te cala los huesos en invierno se debe al desgarrador llanto de una madre? En la mitología griega, Perséfone sería víctima de un acto macabro, pero el vínculo con su madre desafiaría todas las normas y daría vida a un asombroso fenómeno natural. Aunque se conocen varias versiones de esta historia, la más completa se encuentra en uno de los himnos homéricos del poeta Homero, donde se revelaría el origen de un evento mundial tan popular que nadie imaginaría la oscuridad detrás de su historia. En primer lugar, Perséfone nació del acto forzoso que Zeus cometió contra su hermana Demeter. La diosa de la agricultura quedó destruida después del incidente, pero el nacimiento de su hija le devolvió el alma al cuerpo. Sin embargo, la belleza de Perséfone no tardó en llamar la atención de las deidades. Demeter, temiendo que su pequeña sufriera un ataque similar al de ella, decidió esconderla. Lamentablemente, esta decisión las condenaría para siempre. Perséfone estaba en el bosque cortando flores cuando una grieta se formó en la tierra y de ella salió Hades. El dios del inframundo la había observado durante meses, pero no podía acercarse al Olimpo. Sin embargo, ahora que estaba en la tierra, nada le impedía hacer la suya. Así que se la llevó a la fuerza. Demeter, desesperada, buscó a su hija sin descanso. Abandonando sus deberes con la tierra, el cielo se pintó de gris, el aire se volvió frío y la tierra se secó. Por primera vez, el mundo conocía el invierno, una estación con una belleza particular. El problema era que no tenía fin. La diosa no cambiaría el clima hasta reencontrarse con su hija. ¿Cómo harían los griegos para recuperar la primavera? Demeter consiguió que Helios, el dios sol que todo lo ve, le revelara el paradero de su hija, quien ahora gobernaba codo a codo, con Hades como reina del inframundo. Demeter no tenía el poder para viajar hasta allá, así que le exigió a Zeus que interviniera. El dios que, en todo ese tiempo, en lo único que le había ayudado, era dar vida a su hija, aceptó su petición. Hostigado también por los gritos y reclamos humanos sobre la tierra infertil. Así que envió a Hermes, dios olímpico mensajero, a traer a la joven de vuelta, aunque existiría una condición para ello. La libertad de Perséfone solo sería posible mientras ella no hubiera probado alimentos del inframundo. Debido a su tristeza, la joven no había probado bocado alguno. Sin embargo, Hades se enteró de la situación y la engañó para que comiera seis semillas de una granada. Perséfone cayó en la trampa, confinándose a la eternidad en el inframundo. Sin embargo, el amor de su madre sería más fuerte que cualquier cosa. Zeus, que antes había hecho un trato en secreto con su hermano Hades para aprobar el secundario de su hija, no pudo contra la rabia de Deméter, que no permitiría que le arrebataran a su hija. Así que se vio obligado a ceder. Después de una gran discusión, Perséfone pudo volver al Olimpo junto a ella. Madre e hija estaban juntas otra vez, pero en castigo la diosa tendría que volver con Hades cada año, un mes por cada semilla consumida. Desde entonces, Perséfone vivió entre dos mundos, lo que podría explicar la dualidad de su nombre. Pues algunos creen que proviene de la expresión Persefata, que significa la que limpia el trigo, pero también podría venir de Fereinfonon, que significa la que trae la muerte. Cuando Deméter y su hija estaban juntas, la tierra florecía de vegetación. Sin embargo, durante la otra mitad del año, la tristeza dominaba y la tierra volvía a ser estéril, lo que daría como resultado el origen de las cuatro estaciones y su efecto sobre la naturaleza. Así que, ¿prefieres el invierno o el verano? Siempre exige saber más. Gracias. Gracias.